Estamos por iniciar lo que va a ser el acto de apertura de las décimas segundas Jornadas de Ciencia, Tecnología y Arte Científico. Es un espacio que generamos, es un hecho histórico desde la universidad. Son las 12 continuas reuniones que hacemos bienalmente con el fin de poder encontrarnos, con el fin de poder generar un espacio de visibilización de lo que es la ciencia, la tecnología y el arte en nuestra universidad. Participan docentes, investigadores, estudiantes, graduados y no docentes que conforman los equipos de investigación y de desarrollo tecnológico de nuestra universidad. Este año le hemos querido dar un perfil de enfoque plural hacia el desarrollo porque eso es lo que somos. Somos un conjunto de más de mil personas desarrollando ciencia y tecnología en nuestra universidad para nuestra comunidad. desde múltiples enfoques, desde múltiples miradas que van desde las ciencias sociales, las humanas, las exactas, las naturales, las ingenierías, todos y la salud. Todos en pos de contribuir al desarrollo de nuestra querida provincia. Y estas jornadas las hemos diseñado en los dos primeros días. Cuatro días dura en total. Los tres primeros están destinados a todo lo que es el desarrollo de los equipos de investigación. El último día cerraremos a la mañana con una importantísima mesa donde nos acompañarán referentes nacionales que hoy están a cargo de lo que son las políticas públicas en relación a ciencia y tecnología. Y durante el viernes a la tarde tendremos otra faceta de lo que es la secretaría que es la vinculación tecnológica. Allí podrán visualizar los avances y la actividad que se realiza principalmente en nuestro parque tecnológico.